Somos Belagato Somos Belagato ¡Eh gato! ¡Dale que empieza el programa! Escuchanos en tu celular, es fácil Te bajas nuestra aplicación para Android desde Google Store y listo Belagato, sonido positivo Bienvenidos a una nueva edición de Somos Belagato Aquí desde el ExoSound Estudio empoderado en el Centro Cultural San Isidro Avenida Libertadores 16138 Ahí a cuadras, a metros de la catedral Después de ir a misa podes venirte y pasar y pispear un poquito No vayas a misa Hacés lo que quieras Básicamente, hoy tenemos un programón súper especial Lo mejor de los últimos meses que estuvo pasando en nuestro programa de radio Que va los miércoles de 14 a 17 Y o casualidad, también se llama Somos Pelagatos ¡Qué casualidad, Nero! Hemos tenido muchas visitas de muchas bandas Y hemos seleccionado lo mejor Ahora está filmando Mighty Roots De Filmato Producciones Pero todos estos videos los filmó acá el Pelacarlucho Arroba Pelafotos Y él te va a presentar el primero Gente, como dijo el negro, acá tenemos el primero de esta selección que hicimos De la gente que pasa por el ExoSound Studio Sí Equipado con los mejores equipos Audio Técnica, Tascam y demás Perdón que lo quiero saludar a Fernando Sarsinki que no lo saludamos hoy ¿Qué tal? Buenas tardes muchachos, buenos días, buenas noches Vamos, y como les decía Tenemos a la bomba de Ghetto Que va a estar interpretando Let Me Down Easy Un tema del señor Derrick Harriot El viejito, ya está bastante viejito Derrick Harriot De su última placa, Ghetto Roots Lo interesante de todos estos videos, Pela ¿Qué? Se me viene a la cabeza Es que podés ver las notas completas en nuestro canal de YouTube También No te quedes solo con el video ¿Te gustó lo que viste? Te metes en youtube.com barra F en Pelagatos O pones la bomba del Ghetto Pelagatos Y te va a aparecer data, 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 videos Notas, videos Notas, de todo Ghetto Roots Let Me Down Easy Let Me Down Easy Give me time To get over you, baby Let Me Down Easy Give me time To get over you, baby Break it to me gently If this is goodbye Let Me Down Easy Cause you taught me to love you So come on, girl, teach me not to love you Before they grow Oh, cause they fall Oh, cause they fall From the top From the top From the top To the bottom To the bottom It's such a tough and drive So let me down easy So let me down easy Give me time To get over you, baby OOH, 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 OOH So let me down easy Give me time To get over you, baby Oh, oOH, 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 OOH And let the feel of love slowly fade away Let your sweet kisses turn me on And your love, well, it's a little tender Day by day, oh, cause I fall From the top, to the bottom You're such a sudden drive So let me down easy Give me time To get over you, baby Let me down easy Give me time To get over you, baby Let me down easy Give me time To get over you Let me down easy Give me time To get over you To get over you, baby En nuestro Instagram Arroba Gato de Pelagatos Que bueno Que bueno Lo de la bomba del gueto Explotó la bomba del gueto Aquí en el Exosound Studio Sí Me encanta lo que hacen estos muchachos Y Negro, la verdad que es una banda que viene hace tiempo ya Tiene su camino Tocando y cantando muy bien Y han dejado en este último disco que han lanzado Han dejado el 100% de covers para tener temas de ellos Algunos temitas de ellos en el Exosound Y ahí podés escuchar la radio 24 7 del Reggae Music Producciones independientes De todo Así que bájatela Es gratis para Android Y si no tenés Android Te bajás TuneIn O 100radios.com Y disfrutás Del Reggae Music Como vamos a disfrutar ahora Y te presentamos ahora Un video Del artista Kali Allá Desde Chile Artista que viene girando Por Latinoamérica Y fuerte Esta oportunidad Nos hace un tema dedicado a su abuela Que se llama Reina Rasta Mi abuela nunca tuvo Drenlo Pero para mí siempre fue una Reina Rasta Que tenía un tesón así muy hermosa Y Qué lindo Y los valores No sé Todo así Por eso se la dedico a ella Y eso Y a todas las Reinas Rastas Que estén escuchando también aquí Que se sientan identificadas Con este mensaje Desde un león Hacia la Reina Y te tiro Qué Rhythm Rise Up Rhythm Desde Rebel Rhythm En Costa Rica Un Rhythm original Y con licencia Y permiso Y legalize Ya salió Ya salió Y pelagatos Again Again Yeah Pick up Pick up My friend Yeah Yeah Oh yeah Oye vacilar este reggae New Roots Oh Dame 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 Ella es fabulosa porque no es vanidosa, siempre es sincera, de corazón hermosa Sus ideas pueden resultar maravillosas, si se lo propone logra cualquier cosa Es una reina, ella es una reina, ella es una, ella es una, ella es única Ella es una reina, ella es una, ella es una, ella es única A ella no le importa ser atractiva, ella solo quiere ser buena amiga Tiene paciencia, le gusta la sativa, bailar ojos cerrados es su salida Casi en embargo hay unas que no representan, lo único que tienen es su belleza externa Yo te aplro de las que sienten la vida y la de los demás Que sienten en su corazón amor y lealtad, las que deben bella y van a mamá, África Ey, la madre me decía, quien pala gato yo, original Cali allá Again, dice, ella es una reina rasta Te la aprendiste Silvia, no? Mira, ella es una reina rasta Juan Lapa, ella es una reina rasta Oh, yeah, yeah, es una reina rasta Es una guerrera real Es una guerrera real Es una guerrera real Es una guerrera real Ella es fabulosa porque no es vanidosa Siempre es sincera, de corazón hermosa Sus ideas pueden resultar maravillosas Se lo propone, logra cualquier cosa Es una reina, es una reina Es una, es una, es única Es una reina, ella es una reina Es una, ella es una, ella es única Oh, claro, a ver si yo, Maximo Rispel, que aquí en pala gato yo, Cali allá Again, reina rasta Love, 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 love Ella no le importa ser atractiva Solo quiere ser buena amiga Tiene paciencia, le gusta la satira Bailar ojos cerrados es su solida Que sin embargo hay unas que no representan Lo único que tienen es su belleza externa Yo te hablo de lo que sientan la vida y la de los demás Que llevan en su actitud amor, lealtad Que de verdad llevan a mamá, África No hace falta Dred si tiene amor de ella Los que tienen conciencia y saben cultivar Una sabia puerta y la mente de su man Hey, firebondense la CIA, good friends, karma, we say Love, 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 love Reina rasta Dicen, ella es una reina rasta Escuchanos en tu celular, es fácil Te bajas nuestra aplicación para Android desde Google Store Y listo, Pelagatos, sonido positivo Continuamos en este especial de Somos Pelagatos Tango Garrabalero ahí, la milonga El tango actual, ¿no? Sí, el tango actual Ella es Malí O la pueden buscar en las redes como Mamba Malí O Mamba Malí Y nos trae el tema Es mejor vivir así Atente a la voz, ¿no? Sí, como canta Así que Malí Es mejor vivir así Es mejor vivir así Este amor que yo he encontrado Lo que me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Y no, no te puedo olvidar Sé que en tu corazón Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor Que yo sembré para ti Cuando un día te di En mi corazón Es mejor vivir así Locamente enamorado Este amor que yo he encontrado Que me hará vivir feliz Yo sé que estoy lejos de ti Y no, no te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y te acordarás De aquella flor De aquella flor Que yo sembré para ti Cuando un día te di Cuando un día te di Te di mi corazón Las mejores postales de shows Artistas y todo lo que pasa En el mundo pelagatos En nuestro instagram Arroba gato de pelagatos Que bueno lo de malí Que bueno lo de malí Me conquistó Me gustó Me gustó Muchísimo Te digo en la nota Que la podés ver en el canal De youtube.com Barra de f Pelagatos Hace un solo Acapella Acapella al final Luego tenemos nuestro programa Y hay como 20 producciones Más independientes Que vienen aquí Alexo Sound Studio En el Centro Cultural San Isidro Y hacen su programa de radio Nos mandás un mail Con la propuesta Info arroba Pelagatos.com.ar Y te sumás A la grilla del sonido positivo De pelagatos y radio Sumate al sonido positivo Pelagatos y radio Animate Hace tu programa De radio Radio Escribinos Info arroba Pelagatos.com.ar Pelagatos Sonido positivo Sumate al sonido positivo Positivo Escribinos Info arroba Pelagatos.com.ar Animate Hace radio Sumate al sonido positivo Escribinos Info arroba Pelagatos.com.ar Una escova Que te aleja Y por ser nueva Barre bien Y transporta Del ocaso Hace un típio Amanecer El embrujo Que sedujo Escucha Pelagatos y radio Las 24 horas Escuchanos en tu celular Bajate nuestra aplicación Para Android Desde Google Store Buscanos Pelagatos Sonido positivo Continuamos Somos Pelagatos Con este especial Que repasa lo mejor De los últimos meses En la radio En nuestro programa Que se llama También Somos Pelagatos Y va de los miércoles De 14 a 17 horas Y te traigo un artista Que viene de las Islas Carnarias Canarito Afanada Por la tiranía Española Sí ¿No? Porque está muy cerca De África Está en África Está en África Y está a 3000 kilómetros Aunque forma parte De Tenerife Este artista Que se llama Dacta Chando Viene hace 20 años Girando por todo el mundo Haciendo una propuesta Muy interesante Y sobre todo Miren Cómo canta En vivo Porque tiene una consolita Donde va agaviando Sí Tiene los canales Tiene las pistas Todas separadas por canales Por multipista Y él lo que hace es Tiki Tiki Va haciendo así Y hace magia Claro Hace magia Y va cambiando Cada versión es diferente Y queda buenísimo Lo que hace Y lo que hizo Dacta Chando Con este tema Que se llama Amaneciendo Ok Un poquito de tiempo Ey Na 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 Ay Oh Yeah Amaneciendo Como el sol En un nuevo día Ya ya tengo La energía Sí Inspiración Para escribir Cantar Y seguir Voy cumpliendo Misión musical Lo que entiendo Bendecido Porque estoy haciendo Sí Cultura Quiero transmitir Y no te canse Nunca de protestar Siempre hay alguien Que escucha Pero no solo Este paso voy a dar Hay muchos más En la lucha Sí De lo que hago No me voy a cansar Pues ya leí Un camino Y lo que pase Tendrá que pasar Me guía Lo divino Sí Yes Yes Rastafari Yes Luz en la oscuridad Ey Donde la verdad Siempre estuvo Sí Y siempre Permanecerá Oh Y aún de la misma Sangre Surge la división Tratan a su hermano Con hambre Sí Y lo atrapan Con la religión Yes Mucha locura Oh Hay en el hombre Sí Mucha locura Oh No tiene nombre Amaneciendo Como el sol En un nuevo día De ya Ya tengo la energía Sí Inspiración Para escribir Cantar Y seguir Voy cumpliendo Misión musical Lo que entiendo Bendecido Porque estoy haciendo Sí Cultura Quiero transmitir Yeah Oh Mucha locura Oh Hay en el hombre Sí Mucha locura Oh No tiene nombre Sí Yeah Hay mucha envidia Oh Dentro del hombre Sí Oh Mucha parisa Yeah Dentro del hombre Yeah Las mejores postales De shows Artistas Y todo lo que pasa En el mundo Pelagatos En nuestro Instagram Arroba Gato De Pelagatos Qué lindo programa Estamos teniendo Repasando lo mejor De los últimos meses De nuestro programa De radio Que va los miércoles 14 a 17 horas Para ponerle una pausa A la jugada Venimos con un nuevo tema Estreno De Standard Roots Un tema de nuestro amigo Boli Javi Barreto Junto a Maneco Sainz Maneco Sainz Dijiste Maneco Sainz El guitarrista Número 75 De la historia Del Rey Nacionado Según la revista Del Rock Del Rock Del Rock Ha sido catalogado Como uno de los mejores Guitarristas Sí Por la revista Rolling Stone Actual guitarrista De Mimi Maura También Y esta banda Standard Roots Una banda legendaria De nuestro bander Argentino Se juntó nuevamente Hace unos meses A partir de una tragedia De lo de Garone Y la banda Se volvió a juntar Ya que nació ahí Así que los tribunos Acá en el estudio Sí Gran visita De Maneco Y Javi La verdad que siempre Es un gusto Tenerlos con nosotros Presentando Un tema de quién Pelado De Dennis Brown Y Gregory Isaac Yo también me estoy quedando pelado Por eso me colé Sí, sí Así que una versión De Ragamuffin Adelante Le damos play Days of wine and roses Are no longer around Strictly Ragamuffin Just a rule of the town You run things here And you run things over But then you rule Ragamuffin Come on you rule Ragamuffin Yes you rule Ragamuffin Big all around Big all around When Ragamuffin In the era Read about it In the paper Ragamuffin Make your butt flow A bubbly bubbly On the radio Are you rule Ragamuffin Come on you rule Ragamuffin Ragamuffin Yes you rule Ragamuffin Big all around Big all around Ragamuffin Buffin And Buffin And Ragamuffin And Buffin 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 Days of wine and roses Are no longer the round Strictly Ragamuffin Just a rule of the town You run You run Things here And you run Things so bad You rule Ragamuffin Come on you rule Ragamuffin Yes you rule Ragamuffin Big all around 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 Raga Muffin Raga Muffin Escuchá Pelagatos y Radio las 24 horas. Escuchanos en tu celular. Bajate nuestra aplicación para Android desde Google Store. Búscanos. Llegamos al final de este nuevo programa de Somos Pelagatos donde hemos repasado lo mejor de los últimos meses de aquí de nuestro programa Somos Pelagatos pero de radio que va los miércoles 14 a 17 horas. Pueden repasar todos los videos que vieron y las notas que le hicimos a cada banda en nuestro programa de youtube.com barra FM Pelagatos. Negro, hoy tuvimos, para empezar, la bomba de gueto haciendo Let Me Down Easy. Cali Allá haciendo Reina Rasta, el chileno. Mali, es mejor vivir así. El señor Dacta Chando directo desde las Islas Canarias haciendo Amaneciendo. Y Standard Roots, Raga Muffin. ¿No te sale bien el Standard Roots? Standard Roots. Estamos jugando. Estamos jugando, por supuesto. Y ya saben, ustedes, no se olviden de nosotros. Este programa es hecho con amor a pecho. Pueden apoyarnos, ¿tenés una pyme? ¿Sos el dueño de la pipeta? ¿Sos el dueño de la gaseosa cola más vendida en todo el planeta? ¿Estás contaminando al mundo con tu petróleo? ¿Tenés unas Lelic y las querés liquidar con nosotros? ¿Tenés plata y la querés invertir en algo para lavar? Acá, Pelagatos. ¡Cultura lavada! Bueno, no, 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 no. Así que ya saben, info.pelagatos.com.ar es nuestro email y te sumás al sonido positivo y apoyás a la cultura re que tanto lo necesita y sobre todo a los artistas. Y este espacio que hemos creado para ellos, nos vemos la próxima. Entonces, ¡hasta la vista, amigos! ¡Somos un pelagato! ¡Somos pelagatos! ¡Ey! ¿Te perdiste algo? Miralo en nuestro canal de YouTube. youtube.com barra FM Pelagatos